José, más de la arena. Porque este sí es un pedo. Hombre, yo nada más me va a faltar uno. ¿Un corazón? Sí. Desde hace ratito pienso que este bloque es un mímico. Me quiero pegar. Dice que ya me quité el mío. Ey. Es la pinche mascota del Félix. ¿Qué me va a hacer? ¡Bolas! Que me coje. ¡Oh! ¡Mira! Hablando de Mimix. Hola. Aquí hay uno. No, aquí hay uno. Ve. Ahí está. Dame sus putados, dame sus putados, dame sus putados. ¿Qué falta? Nada bueno. Pues no debería de tardar tanto, pues si está subida esa madre. Claro que me llevaría el Brian conmigo porque nada me causa suerte. Sí, obviamente, ¿no? Ese güey va a tocar a una tortuga y va a decir ¡Mira! Tres caparazones. También si pudiera haber agua abajo, así estaría 10 de 10, pero... ¿Por qué? Para que no boten sus bolas esas que avientan de los hijos. Porque es que avientan como unas esporas. Bueno, son como los flagelos. Pero esas madres, o sea, en experto, aún con la armadura de clorofita, metían ochenta y pico, güey. En experto, entonces quién sabe cuántos han de meter ahorita. A lo mejor y meten 120, 130 de putazo de contacto esas madres. Yo siento que aquí ya está súper trabado este pedo. ¿Por qué? Con las luces y un chingo de efectos, como que siento que traban mucho el fuego ahí, en la casa. ¿Qué pasó ahí con tu pinche PC Master Race? Yo nada más digo mames. A mí me va a toa madre. Madre. Ya estoy viendo que la pelea del Moon Lord va a depender de que alguien aviente un buen gancho, güey. Y no la va a tinar. ¿Qué? Un buen gancho. O sea, para esquivar el rayo. Por ejemplo así. Que va a valer verga. ¿Qué llevo? Ah, sí, las linternas. No hombre, papis. Yo creo que hay que cerrar aquí. O así, Inge, su madre. No, porque cuando se genera plantera, se dejan de spawner enemigos. Se murió este pendejo. Habla de abeja Andrajo. Pues no, octubre, porque no tenemos frascos. Pues sí, güey. Hoy ya me sacaron el casco y acabo de tirar los pantalones de Cobalt antiguo. Entonces no llevas tu esfera. Este no. ¿Me la puedes distraer, por favor? Ok. Gracias. ¿Qué más, qué más? Ah. Sus pociones. Bueno, esto es bueno para mí. Sus pociones de poderes mágicos. Bueno, ahí voy a la casa, ya ahí voy. Porque me están mandando en la madre también. Aunque se creyeron, tú no es capaz. Oh, se me chinga tres. El cuarto, el cuarto, ya. Oh, cien conejos. Ya llevan sus pociones. Y ahora sí. Ya me tomé las putis. Viene por la derecha. Preparado, chicos. Eh. Ya nada más empezar, ya me bajó la mitad de vida. Perra. Hubiera puesto estas. Estas. Oh, cosa mami, mami. Oh, cosa mami, mami. Qué mal que no subí la música, güey. Bueno, ya lo editaré. ¿Octubre? No la estás miando. Espérame. A miarla. Toma tus miados, hija de aquí. No mami. Ahorita deja que entre en su segunda fase. Ahí está. Focus a mi mami. Hola mami. Ni al tank. Jajaja. Bueno, sí se mamo, eh. Se focus al tank. Pues sí, yo tengo la armadura de... ...tausora. Ay, no. Qué digo, qué digo. Es un garaje. ¿Tú usaste el glorificio, pendejo? Ahí está. Sí, lo está usando. Ahí me encerró. Ya. A la verga. Meada, mami, meada. Cómo te gusta. Se se muere, se se muere, se se muere. No, hombre, ni lo apesca el pinche Félix. Tiene este culito sabroso, pero no se lo voy a dar. Todos quietos. ¿Qué tal? ¿Otra no? ¿La otra? ¿De una? Espérame, espérame, espérame. Déjame ver que... Sí, aguanta, aguanta, aguanta. Yo pensé que no me iba a saltar aquí en plena... ...en plena serie. ¿Están listos? Ya le voy a picar. Espérame. Eso ya un click, eso ya un click. Sigo un putazo. Meada, esa pinche plantera. El único pedo es que... ...como son balas de clorofitas, cuando aparecen los... ...chavos, no. Sí, los chavitos. Pero pues sí conviene. ¡Oh, me pego! ¿Qué pedo? Esto sí es una pelea. No sé, güey. Pinche metiche, tío. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo a su madre? Ya te recogimos la bolsa, ¿no? Pero, ¿dónde había un canal? No había uno. Había uno. No, güey, te lo juro que no. No, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro que no. Los nomames estaban en el puerquito. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, mi culito. Está ahí. La altera no baja nada. Joder, su pinche madre, no puedo creerlo. Ay, pero no me la traigas. Ay. Yo estoy girando en círculos, güey. No se queden quietos, también giren. Oye, se me va a matar. No digas eso, no digas eso. Mala Yuyu Félix. Nada más dice, easy, fisi, lemon, squeeze. Lemon, squeeze. Se lo había escuchado. Puta madre. Mea la, mea la altura. Mea la, mea. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Se muere, se muere. Estoy un hit, estoy un hit, estoy un hit. Ya, ya llegó Papi Octave. No, hombre, mira. Y si esa planta era montada en una bici. Oh, fuck. Digo, Papi, es que no agarró mi vuelta. Ah, yo. No, jejeje. Wow. Oh. Mira. Ah, está chida. Ven, ven, ven. Es para estar la del trono nuclear, ¿no? Ajá. ¿Ya viste? La, el, la mascota de plantera. ¡Ven chida! Jejeje. Ah, y esto salió de la reina abeja. Jejeje. La mascota. Sí, güey. ¿Alguien quiere la, el, la mascota? Invoques fueras con el tiempo que no hayan salido. Ah, falta que dé el bastón de pigmeo. Pero ya ni pedo. ¿Quién? La plantera. Mmm, cierto. ¿La quieres seguir matando? Pues 25% aplica para todo, güey. No es solo para el pigmeo. Uff. Yo tengo 7 de platina. El trofeo, chicos. Ya lo tengo. ¿Qué, el pigmeo? Sí, güey. ¡Ay, mira! Apareció en un gofre de oro. A ver. ¿Qué tiene, Rion? Pero es inepto. Creo que no hace tanto daño, eh. Le salió pendejo, dice. El báculo, pirata.